La importancia más grande que yo le veo es que es de haber consolidado la astrofísica a nivel nacional. Y para eso el FONDAP les ha proveído y les ha impulsado la creación de proyectos CLAR. Entonces el FONDAP ha potenciado eso y les ha cambiado justamente la manera de hacer la astrofísica en China. Hemos combinado observaciones con el telescopio Hubble del espacio y observaciones con los telescopios aquí en Chile. En el año 2005 hicimos el descubrimiento de la galaxia más alejada o la más temprana que existe. Temprana en el sentido que estamos observando la luz de una galaxia que se formó un poquito después del Big Bang. La teoría más destacada, más aceptada de la formación de galaxias es la misma teoría de la formación del Big Bang. Y hemos demostrado que usando este método de las EFEIDAS en la parte infrarroja se logra una precisión del 2 o 3% en la determinación de la distancia de una sola galaxia. Hemos descubierto que las EFEIDAS masivas en su proceso de formación emiten chorros de material. Se han detectado flujos moleculares muy poderosos, se han detectado chorros de gallo ionizado muy poderosos por estudiantes. Estamos justamente entendiendo qué pasa justamente en el proceso de colapso en la formación de discos y en la elección de estos chorros. Hace 10 años, 15 años no sabíamos si había otros mundos como el nuestro. Ahora ya sabemos que sí y es más, sabemos que deberían existir muchos mundos, muchísimos mundos como la Tierra. El problema es encontrar, eso es lo difícil. Hoy día sabemos, y el premio Nobel del año 2011 fue sobre ese tema, que el universo se expande aceleradamente. Y eso se descubrió hace 12 años gracias al trabajo de Supernova. En esta primera etapa del proyecto realizado entre las campanas y colaboración con nosotros, nos enseña de que en los próximos años tenemos que enfocarnos en el infrarrojo. Cuando miremos en el futuro hacia atrás, vamos a ver este proyecto Fondar Testrofísica como el origen, el punto cero del desarrollo de la astronomía moderna en China. A mí me gustaría que el Centro de Astrofísica Fondar fuera recordado como la semilla que permitió, finalmente, la creación o germinación en un Instituto Nacional de Astronomía que tenga un impacto mundial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!